Hola que tal amigos de Testigo Paranormal, bienvenidos a mi canal de YouTube, mi nombre es Eduardo Escoto y en esta ocasión para hablarles de un tema que muchos de ustedes me han pedido a través de las diferentes redes sociales de que vamos a hablar el día de hoy, vamos a hablar de la limpieza con el huevo, la limpieza energética con el huevo que bueno pues muchos de ustedes saben que en algunos lugares en donde hay personas que se dedican a lo mismo que su servidor Eduardo Escoto en este caso las limpiezas energéticas, las terapias alternativas, todo lo que tiene que ver con la magia y el ocultismo normalmente se ofrecen limpias con huevo o limpiezas energéticas con huevo pero porque el huevo es importante para una limpieza energética y que significa las cosas que aparecen en el huevo bueno primero que nada decirles que por favor no se vayan a dejar ver la cara de babosos por personas que hay que en ocasiones van a ustedes a llegar les van a pedir de hecho un huevo, le van a decirme tráeme un huevo café, un huevo blanco de tu preferencia entonces uno va a llegar con el huevo, esa persona lo que va a hacer es un agujerito en esta parte de aquí y le pueden insertar cabellos, sangre, alfileres, insectos, le pueden insertar lo que ellos quieran después lo tapan y como si nada queda el huevo entonces al momento que hacen una limpia lo que pasa es que al momento que lo abren lo abren normalmente en un vaso o en un plato pues van a salir todo ese tipo de cosas extrañas pero que no son reales entonces primer punto hay que tener cuidado con ello lo segundo es que la limpieza con el huevo funciona porque básicamente lo que es la clara y la yema del huevo aunque el huevo no está fecundado o sea es un huevo que uno se puede comer pues todavía tiene algunas partículas de vida es importante que para que ustedes puedan realizar una limpia con huevo lo hagan con un huevo que no haya sido expuesto a la luz del sol y mucho menos que lo hayan tenido guardado en la nevera o en el refrigerador debe estar a temperatura ambiente lo siguiente que ustedes deben revisar es que el huevo al momento de hacerle así no suene que traiga líquido el huevo normal o que no ha sido afectado por el sol o por la nevera el frío del congelador o del refrigerador no se escucha un líquido adentro no se escucha nada entonces esos son parte de los requisitos que debe tener un huevo para poder hacer una limpieza correcta una limpieza energética lo siguiente es que ustedes van a pasar el huevo ya sea por ustedes o por la persona a la cual vayan a limpiar lo van a pasar desde la cabeza lo van a untar por ciertas partes del cuerpo ahí me acabo de mover el micrófono pero no pasa nada lo van a mover por diferentes partes del cuerpo tocando siempre el cuerpo de la persona desde la cabeza hasta lo más abajo que se puede en los pies, en los tubillos, etc. una vez que hayan pasado el huevo por la persona, por el paciente al cual ustedes vayan a limpiar o ustedes mismos entonces van a conseguir un vaso de preferencia de cristal completamente transparente que no debe de tener ningún tipo de letras y van a colocar un poquito más de la mitad del agua en ese vaso lo van a tener ahí después de que hayan realizado la limpieza van a romper el huevo y van a echar con mucho cuidado el contenido del huevo en el vaso con agua y más o menos hay que dejarlo reposar unos 15 minutos para comenzar a poder interpretar la lectura del huevo ¿qué va a pasar? bueno, la yema representa a la persona lo que normalmente tendría que ocurrir es que la yema se vaya completamente al fondo y no haya ningún tipo de cosas raras que se le vayan formando cuando efectivamente nosotros limpiamos a una persona que su energía, por así decirlo no está contaminada de que es una persona alegre una persona que no tenga ningún tipo de problemas y que no crea en esto pues va a estar, normalmente va a estar nivelado y esa yema se va a ir hasta la parte del fondo del vaso sin embargo cuando una persona está siendo afectada por algún trabajo de brujería algún trabajo espiritual o un trabajo energético o ha sido víctima de alguna maldición se va a ver de una manera muy clara ¿cómo se va a ver? bueno, primero que nada recuerden, la yema tiene que estar en la parte del fondo del vaso cuando hay un tipo de brujería a veces o un tipo de trabajo energético lo que va a pasar es que se van a formar pequeños hilitos o como agujas en la clara del huevo sí, es decir en la parte de arriba de la clara van a salir como una especie de agujas si aparecen burbujas eso quiere decir que el problema viene mucho a nivel mental no me quiero referir que la persona tenga problemas psicológicos o psiquiátricos sino que el trabajo que se le está haciendo es para pues influir en sus pensamientos para influir en este temor desesperación, angustia, depresión ese tipo de sentimientos que normalmente tienen una polaridad negativa en ocasiones va a aparecer también una especie de capa cubriendo prácticamente la yema del huevo recordemos ya cuando está en el vaso ¿qué va a significar esto? va a significar que la persona a la cual limpiamos está sufriendo algún tipo de bloqueos algún tipo de amarres recordemos que existen diferentes tipos de magia y en ocasiones se pueden hacer por ejemplo con un muñeco con un fetiche se le puede amarrar con listones con el nombre de la persona todo ese tipo de cosas que ustedes ya han conocido aquí en mi canal de YouTube y eso es para bloquear a una persona para impedir que salga adelante para impedir que las cosas le fluyan y de ahí viene lo que es mal llamado como mala suerte la suerte no existe solamente son procedimientos o procesos de nuestra vida en los cuales va influyendo la energía negativa o la energía positiva en ocasiones va a poder aparecer por ejemplo también como una especie de hilos de sangre obviamente en ocasiones el huevo pues trae algunas cosas pues porque era un ser vivo prácticamente lo que se estaba fecundando en su interior sin embargo cuando aparecen hilitos de sangre eso nos puede dar a entender que el trabajo espiritual con el que se está realizando hacia la persona puede ser por ejemplo la magia roja que normalmente implica lo que son los pues los trabajos a nivel energético que tienen que ver con el sacrificio de los animales con la sangre o con el periodo menstrual de la mujer que en ocasiones pues también son utilizados para hacer amarres a las parejas los famosos amarres de amor que pueden ustedes ver en muchas de las revistas entonces ya una vez que ustedes hayan realizado esto la limpia que lo hayan depositado en el vaso y lo hayan dejado reposar 15 minutos la forma correcta de deshacerse de eso es dejando más o menos una hora el huevo en lo que es el vaso o el resultado pues en lo que es el vaso porque va a tratar de estar absorbiendo todavía algunos efluyos a nivel energético a nivel en el campo energético en el campo de la persona lo va a estar absorbiendo y va a estar continuando haciendo su trabajo aunque nosotros ya no estemos pasando físicamente el huevo cerca de la persona una vez que haya pasado esta hora en la que hayamos dejado reposar el resultado de la limpieza de nuestro huevo lo que vamos a hacer es tirarlo ¿a dónde? al excusado por favor no lo vayan a tirar en el lavamanos o en donde laven los trastes o en donde laven la ropa siempre va ese tipo de trabajos al excusado ¿por qué? porque recuerden que eso es un agua corriente que va a estar corriendo y a nivel se puede decir simbólico pues va a estar limpiando sin toda esa mala energía que podamos haber traído pegadas bueno pues esperando que haya sido a su agrado este video aquí en mi canal de YouTube estos tips para las limpiezas con huevo yo me despido no olviden suscribirse por favor a mi canal de YouTube activar la campanita de notificaciones darle like por favor este video utiliza el botón del super chat y compartir por favor compartir este video en sus redes sociales por cierto los invito a seguirme a través de mi cuenta en Instagram arroba lalo guión bajo escoto en Twitter arroba eduardo escoto con doble s en Facebook eduardo escoto nuestra fanpage es testigo paranormal y pongo a su disposición mi número de whatsapp que usted va a poder encontrar en la descripción de este video para si usted quiere alguna consulta de tarot egipcio de oráculo angélico alguna limpieza energética alguna armonización quiere alguna terapia como bioquantum tamiana o cromoterapia energética o quiere adoptar un duende bueno pues el número es el más 57 318 697 3831 repito el más 57 318 697 3831 pues hasta aquí este video aquí en mi canal de YouTube nos vemos en una próxima ocasión recuerden mi nombre es Eduardo Escoto y yo soy testigo paranormal nos vemos y nos escuchamos hasta la próxima